¡Suscríbete al canal! Guapo con suerte, suertudo Maestro Pirinola, estaba enseñando el revés de derecha A la mina hay que darle así, ¿me entendés? Con tres dedos Despacito, despacito Es más que un correctivo Un correctivo Revés de derecha, estaba enseñando El revés de derecha hay que darlo así Cuando hace asiche, siente un dolor en el alma misma Del espíritu del macho Así una cosa que le duele Dice, seguro que no calenté Saca el cuchillo, caliento, caliento, la mina abajo Ahí está ¿Así calientan los machos? Saca el cuchillo Como los autos que hay que dejarlo en tantas revoluciones Los machos así ¿A qué calentan y hablan? Para los músculos Y hace así ¡Ay! Y otra vez el dolor en el interior mismo Del cuerpo al macho Por Dios Dice Tengo que ir al médico Va al médico, al traumatólogo Viste la vergüenza Al macho Qué porquería Y le digo Y otro matrimonio Dice Mire doctor, nunca voy al médico Pero tengo un dolor en el alma misma Ahí adentro Qué gracia Le dice Bueno, vamos a hacer una cosa ¿A dónde le duele? No le puedo Dice Queda feo Es la cosa cara Bueno Vamos a la tecnología moderna ahora Yo te toco pibe Y vos me decís Le toca acá ¿Te duele la cabeza? Frío Más abajo Te duele el pecho o no Frío Ya me imagino Más abajo Los intestinos No Más abajo Ya sé El pajarito No La jaulita